El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Hoy 10 de mayo, el Frente Frío Nº 54 se desplazará sobre el noroeste y norte del país. Interaccionará gradualmente con una vaguada polar, una línea seca e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, provocando lluvias con intervalos de chubascos, tormentas eléctricas, granizo y probable formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión sobre el oriente, sur y sureste, aunados al ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, generarán chubascos acompañados de actividad eléctrica en las regiones mencionadas. Con lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, prevalecerá la segunda onda de calor sobre el Pacífico Mexicano, el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. ¡Gracias!